¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña a lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Con información al instante de lo más relevante que ocurre a nivel local, nacional e internacional, te acompaño dentro de las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y estás en AIDIMedia. Y dice un dicho popular, muy bien dicho por cierto, que enójense las comadres y salen a relucir las verdades. Esto ocurrió en el Senado de la República. Resulta que Morena expulsó a Juan Cepeda de la Comisión de Justicia del Senado. Tras un supuesto acuerdo, el grupo parlamentario de Morena en el Senado dejó fuera de la Comisión de Justicia al senador Juan Cepeda del PRD, lo que ocasionó un diferendo entre el grupo mayoritario y la oposición conformada por el PAN PRI y Movimiento Ciudadano, además del Sol Azteca. Al iniciar sesión, la mesa directiva informó que el senador Juan Cepeda dejaría la Comisión de Justicia y que en su lugar quedaría la senadora Lucía Mesa de Morena. Cepeda dijo que este tipo de atropellos son constantes por parte de la bancada mayoritaria y señaló que su salida de dicha comisión puede ser por la próxima discusión de la terna para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ofreció una disculpa y propuso una reunión de la Junta de Coordinación Política para encontrarle una salida alterna. Gustavo Madero, quien es senador del PAN, afirmó que, si bien reconocen los votos que obtuvo Morena el 1 de julio, sugirió que lo mejor sería que el tema no solo lo discutieran entre coordinadores, sino entre todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Hay una sobre representación del grupo mayoritario y debe discutirse sin hacer sesiones de papel, sino que se convoque a una reunión de la Junta. Por su parte, Juan Carlos Ramírez Marín del PRI señaló que no se pueden tomar como un asunto cualquiera el que se saque a alguien de una comisión sin consultar y sin consensuar. Este no es Juan Cepeda, es el Senado de la República. Y, bueno, si estiman que es de la República, tendrán que revocar dicho acuerdo, apresurarnos, imponer, avasallar o pasar por encima del otro. Solo nos va a llevar a una confrontación. Y, bueno, eso no es bueno. Así lo señaló este senador de parte del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Carlos Ramírez Marín. Así que, por lo pronto, bueno, pues ya Morena, a pesar de que, bueno, pues se va a tratar un poco más el asunto a conciencia, ha dejado fuera a Juan Cepeda de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Son las breves informativas y más adelante aquí nos volvemos a encontrar con más información. Acompañame en las breves informativas.